¡Muy buenas a todos y todas! Y bienvenidos a un nuevo vídeo En este caso vamos a continuar Desde donde lo dejamos En el episodio anterior En este Pokémon Y primer Pokémon de la ruta Que es un... ¡Riolu! ¡Vámonos! ¡Riolu! ¡Toma! Encima este... Es bueno porque puede... Cuando se convierta en Lucario Puede mega evolucionar Y eso es más que recomendable ¡Guau! Pues he tenido muchísima suerte Con este Riolu Vale, le quito poco Voy a cambiar de Pokémon No vaya a ser que... Que pase algo... Vamos con Robin Vale, placaje... Tiene contraataque Eso es interesante, ojo El contraataque es muy muy interesante Vale Vamos a tirarle Pokéball A ver si lo consigo capturar Uno... Dos... No... Vale... Vamos con otra Pokéball Me quedan diez Si tengo que gastarlas todas Las gasto, eh A ver... Uno... Dos... Tres... Y... Bien Tengo a Riolu Vale, vale, vale Perfecto Pues Riolu es un Pokémon de puta madre Vale Ahí lo tenemos Bueno, no he leído la entrada de la Pokédex Pero... No importa Vale Pues a este... Le voy a llamar... Le voy a llamar Luca ¿Por qué? Pues porque va a evolucionar en Lucario Básicamente Y aquí le tenemos a nuestro querido Luca A ver qué tal Bueno, no está mal No está mal Tiene profecía, ataque rápido, aguante y contraataque Interesante Interesante Aunque bueno No creo que lo utilice en este combate de gimnasio Pero... Vale, necesito corte para... Para coger ese objeto Así que nada Podría pelar con esta Pero vamos a ver qué más hay por aquí Ah, por ahí hay un objeto No sé si puedo llegar a él Igual sí, ¿no? Vamos a... Creo que por abajo se puede Así que vamos a intentarlo Otro Riolu Ah, pues igual es común Lo que yo no entiendo es Por qué Cuando entro en los combates Es de noche Y... No he podido escapar Vale, solo hace contraataque Perfecto Este Riolu Bueno, estaba al nivel 7 No estaba tan mal tampoco Pero... Bueno, un Riolu al 6 Tampoco me puedo quejar Vale, tengo que dar la vuelta Por lo que veo Y entonces ya sí que... Sí, me los puedo saltar Vale O sea, me los cargaré Pero de momento no Vale ¿Qué más hay por aquí? Esto sigue siendo la misma ruta Así que... Vale, un Azurril Prefiero a Riolu Sinceramente Una Azurril al 6 Bueno Que por cierto Aquí Marril O incluso Azumarril Puede ser interesante Porque... Es tipo Hada Y contra los dragones Viene bastante bien La verdad Estudiante Martín Me saca Pidgey Pues este Pidgey Lo siento Pero... Me lo voy a cargar Pidgey al 7 Pidgey al 7 Pues vamos con... Vamos a probar a Yolteon A ver qué tal funciona No tiene ningún ataque eléctrico O sea que... Eso da un poco igual Ahí lo tenemos Chispa Cebo Le puse nombres así Un poco cutrillos Que se me ocurrieron así En un momento Ahí está Le hago un placaje O sea me hace él Perdón Y yo le hago otro Básicamente Básicamente todos los Pokémon que me he pasado De... De anteriores juegos Pues... Les puse los mismos Ataques Látigo Placaje Refuerzo Y ataque arena Vale Bugs Bunny Ha subido al 6 Y este va a sacar a Metapoda Así que podemos cambiar a Robin Por ejemplo Y así le damos un poquito de uso Ahí está nuestro pequeño Fletching Y le vamos a hacer Placaje Este Metapod va a ser durillo Nos va a dar aquí la... La Murga con la... La fortaleza esta A ver el ataque rápido Qué tal es Vale Le quito parecido Vale Vamos a hacerle Otro placaje Me hace fortaleza Y ahora vamos con otro placaje Y casi Otro placaje Y hasta luego Metapod Y sube al nivel 7 Perfecto 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 Vale Martín ha perdido Dice Le he perdido Pero mis Pokémon Le han dado todo Claro que sí Campeón Claro que sí Vale Me voy a saltar a este Esta no quiere pelear Estos desniveles se pueden saltar Para cortar el camino Pero si saltas ya no hay vuelta atrás Solo puedes hacerlo en una dirección Eso es Solo puedo ir En una dirección En fin Voy a dejar de decir tonterías Oh super poción Qué bien Esto me va a venir bien para el gimnasio De hecho creo que En los gimnasios te dan Una super poción O una poción por lo menos No sé si en esta generación Te daban Yo creo que sí Y Pero en la Quinta generación Sí que Te daban Por lo menos Vamos a poner a Robin El primero Venga Al ataque Eso es Así que tiene un Goldin ¿Eh? Jum 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 Pues ese Goldin tuyo Se va a ir al pozo Ahora mismo Niña Porque mi Fletching Revienta Que no veas Te va a reventar Con este bloco Ahí está Saca pecho de Robin Ole Ole tu pecho Robin Ole tu pecho Ahí está La habilidad De Robin Haciendo su efecto Que le impide Bajar la defensa Está bien la habilidad No sé si Siendo Fletchinder Y Talonflame La seguirá teniendo La misma O cambiará Supongo que cambiará En muchas evoluciones Pasan Vamos a cambiar A Bags Bunny Por ejemplo Ahí está Bags Bunny Y tenemos ahí A nuestro Máril Bueno Nuestro no Es del enemigo Pero Ya Ya me entendéis Vale Hace Lático Dale con el Lático Esa canción Es más vieja Y dale un placaje Como Dios Manda ahí Cuidadín Vamos a darle Otro placajazo Pistola agua No me debería matar No debería Vale Ahora sí Que tenemos que cambiar De Pokémon He apurado ahí Un poquito Bastante Pero bueno Vamos con nuestro Pichoncete Que ya subirá A nivel 10 Creo Vale Le baja la defensa Ahí está Pichoncete Picoteándose El ala Y Máril Se va Al pozo Vale Pichoncete Al nivel 10 Y sube Bastante La verdad Bags Bunny Al nivel 7 Bags Bunny Aprende Ataque Rápido Perdonadme Goldin Y Maril No pasa nada Os llevaré Un centro Pokémon Vale Ya hemos Derrotado A esta Muge Y podemos Derrotar Este tiene Pinta de ser Un Medium Probablemente Tenga algún Pokémon De tipo Psiquico Como Abra Por ejemplo Bueno Yo creo que Tal y como Tenemos al equipo Podemos ir A Por ellos A ver Me ves Me ves Me ves Me ves Ah que no quiere pelear ¿Sabes cuál es el truco Para hacer que un Pokémon Débil Suba de nivel Con rapidez? Lo pones el primero De tu lista Arriba a la izquierda Y en cuanto Empiece el combate Zas Lo cambias Por otro más fuerte Si pues Es un buen consejo Yo era fan De la famosa Vera Toda una jinete De Rayhorn Donde las haya Incluso una vez Viajé hasta otra región Para animarla En una carrera Vale pues Vamos con este Combatir Por ocio Y diversión En pos de un objetivo De superación Eh ahí la cuestión Todo acaba en on Eh Entrenador Promesa Jorge Isaac Carriolu Vale pues No era medium Como Pensaba Pensaba que estos Que iban así vestidos Eran mediums Pero ya veo que no Vamos con un placaje Aguante Bueno Tampoco me lo iba a cargar De un golpe O sea que Me da lo mismo Ataque rápido Y quita un buen cacho Cuidado que este puede tener Contraataque No me gustaría Perder a un pokemon Ya en el episodio Mira que llevamos Pocos episodios Y ya ha perdido la cuenta Creo que es el cuarto este Ahí está El entrenador ha perdido Y bien De momento todo fácil Veremos si el gimnasio Es todo risas O es todo llantos Otra que quiere pelear Adelante Murulby Vamos a darlo todo Claro que si Estudiante Natalia Saca a Bunelby Vale Es que es curioso Que salga En los combates Salga De noche Y Fuera de los combates Salga de día O vamos Parece de día Porque de noche Creo que Todo está como Más Más oscuro No sé Es un poco raro Pero en fin Y casi me lo cargo Vale Otro más Ataque rápido Y Acabose El combate Muy bien Robino ha subido Al nivel 10 Y ha aprendido Picotazo Ya sabe picotear Perfecto Bueno Elby es el único Pokémon Con el que puedo combatir Será porque es el único Pokémon Que tienes Vale Vale aquí hay otra Chavala Así que vamos a ir A por ella Debería Poner a Luca el primero Para que vaya Subiendo de nivel También Vamos a curar Primero al centro Pokémon Y así vamos Llenando el tiempo Hasta los 20 minutos Que dura el episodio Más o menos Y nada Pues os voy contando Mi vida Por ejemplo Os puedo hablar De La historia de mi vida Por ejemplo Yo que sé Os puedo contar Yo que sé Yo de primero Me pon De De pequeño Me ponía los calzoncillos En la cabeza No Realmente no hacía eso Yo que sé Os puedo contar Cualquier tontería Que os puede importar Pues Que realmente Nos importa demasiado Pero No sé Es por hablar de algo Mientras Hago aquí Esto es de noche Es que parece Es que en el juego Da Da la sensación Igual es por el brillo Pero da la sensación De que es de día Bueno Realmente A ver Están todas las Farolas encendidas Y tal Pero es que Noche Noche No parece Si es de noche No lo parece Sinceramente Y vamos Creo que por aquí No había nada más Por aquí arriba Bueno Vamos a pelear Con esta Me importan Un rábano Los combates A mí lo que me gusta Es presumir De Pokémon Pues aquí está Esta chica paz Si hay aquí Una chica paz Habrá en otra ruta Una chica Guerra Vamos con Contraataque Me hace placaje Le voy a quitar El doble Ahí está Vale Pues es que Realmente Tampoco es que Sean ataques Demasiado buenos Látigo cepa Así que Sostenemos Flabebe Le voy quitando Con ataque rápido Bueno pues Le hacemos Un contraataque Y Látigo cepa En serio Es más Me cago en la hostia Yo pensaba Que era más rápido El mío Joder Pues ya he perdido Al Justo Al que más me interesaba Que rabia En fin Vamos a continuar Con los que tenemos De momento Este Riolu No era demasiado Interesante Pero De cara al futuro Si que Le veía Le veía Bastante Bastante Buen porvenir Por así decirlo De alguna manera Lo siento Horrores Flabebe Mira como te han dejado Por mi culpa Si pues como me has dejado Tu al Río El oeste La madre Que te parió Que perra Eres En fin Vale Creo que esto es el acceso A la liga No podemos hacer nada Y de aquí En adelante No podemos pasar ¿A dónde crees que vas Majo? Que sí Que afrontar nuevos retos Será todo lo importante Que quieras Pero todavía estáis Demasiado verdes Como para dar la talla Y este tampoco me deja pasar Evidentemente Esta puerta Conduce a la ilustre Calle Victoria Solo los entrenadores Pokémon con 8 medallas En su haber Pueden atravesarla Eh Yo tengo las 8 medallas De Joen Que a ver Que el Nudlock De Joen No me lo pasé Pero las 8 medallas Las tengo ¿Me dejas pasar? Déjame ver Cuantas medallas Llevas contigo Vaya Se siente Todavía no dispones De la cualificación Necesaria Para afrontar el desafío ¿Me estás vacilando? Vuelve aquí Cuando hayas conseguido Las 8 medallas De gimnasio No te valen Las de Joen ¿Qué tío más borde? ¿Habráse visto Tío más borde? Entre Esta payasa Y el tío borde ese Ya me han amargado El episodio En fin Ahí estamos En Ciudad Novarte Y pues nada Tenemos que crear Ya la carpeta De los Pokémon Debilitados Con todo el pesar De mi alma Y meter A nuestro A nuestro Lucario O sea Lucario Riolu Vamos a crearle aquí Nombre Vamos a darle El nombre Le quitamos El nombre Caja 7 Y le ponemos El nombre Debilitados 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 A esta Debilitados Listo Debilitados Vale Y aquí Vamos a meter A nuestro Riolu A nuestro Luca Pobre Luca Me da pena En fin Mejores Pokémon Vendrán De momento Nos quedamos Con Gustavo Bugs Bunny Chispa Cebo Pichoncete Y Robin Espero que me duren Bastante En fin En el siguiente episodio Supongo que nos Enfrentaremos A la líder De gimnasio Pondré a punto Al equipo Y nada Pues eso Nos vemos En el siguiente episodio Espero que os haya gustado Podéis dejar un like Espero que os haya gustado A pesar de El fail De Riolu Pero en fin Eso Podéis dejar un like Si queréis Si no queréis No Y nos vemos En el siguiente episodio Hasta la próxima Agur ¡Suscríbete al canal!